El viernes Seguimos de gerencia para todo el primer programa de gerencia en Venezuela Hoy vamos a conversar sobre la franquicia ECA Gourmet Franquicia y también un restaurante en especial que tiene unas características de calidad únicas Nos acompañan sus directoras Las licenciadas Silas Gutierrez y Silas Kaufman Que son las directoras de este interesantísimo emprendimiento ECA Gourmet Pueden tener más información en ecagourmet.com Bienvenida, quisiera que por favor de entrada nos indicaran las características de este interesante restaurante Se tomaran cada una de las características que consideren más relevantes Vamos a comenzar con Silas Gutierrez Hola, buenas tardes Mira, la característica principal que siempre digo todos los días es que es un lugar vivo Lo que nosotros queremos hacer, lo que queremos comer, lo que queremos disfrutar, lo que el cliente nos pide Concha, le tienes mucho tiempo que no me preparas un chucho margariteño, una polvorosa de pollo, unas paticas de grillo caroreña Y la arepa de yuca, ¿cuándo vas a tener arepa de yuca? Eso es ECA Gourmet, es un negocio vivo, es interactivo, es personalizado Y es una de las cosas que más disfrutamos Silas Kaufman, ¿qué nos dice? ¿Cómo identificas a ECA Gourmet? Bueno, ECA Gourmet, buenas tardes, gracias por la invitación Bueno, ECA para mí es un espacio mágico, es un oasis en la campiña, como siempre lo he dicho Es un lugar con una sensibilidad, como dice Sila, es único, es absolutamente vivo Es una sorpresa, una trajita de Pandora Bueno, ojalá que podamos disfrutar muy pronto, voy a ir a disfrutar eso Y va a dejarse una sorpresa porque vamos a hablar sobre la franquicia Mientras tanto, vamos un momento a tener información privilegiada del tráfico en Caracas A través de Trafix, TNO, adelante Gracias Rafael Liemann, buenas tardes amigos conductores Que ha estado en la secundaria, en la Gran Caracas Revitamos la junta de mil, que se presenta sin problemas Ah, la gente se presenta en mi casa